¿Sabe la gente que se vota este domingo? Somos Noticias salió a la calle y esto nos decían. ¿Vos ya definiste tu voto? No, todavía no. ¿Qué vas a tener en cuenta a la hora de elegir? No sé, tengo que analizarlo bien. ¿Y qué tiene en cuenta a la hora de elegir un candidato? Lo que tiene en cuenta todo. ¿Y usted puntualmente? En el bolsillo, sin jubilado te imaginas. La situación que está pasando ahora, que con Cristina está aún mejor. Se podía vivir mejor, ahorraba, podía comprar un cochecito, podía comprar una moto. Ahora no, ahora no hay trabajo, sobre todo en la chacra no hay trabajo. ¿Sabe qué se vota el domingo? Estaba enterado de los votos, sí. Y bueno, hay que votar a Cristina, no más que se va a hacer, porque no queda otra. Porque si no votamos a Cristina, vamos todos perdidos. No sé si ya se dieron cuenta la gente. Sí, lo tengo definido, ya tengo mi línea política hace años, que es la unidad ciudadana y acá representada por María Eugenia, por María Emilia. La política, para mí, económica, que es definitoria en este momento. Y no puede continuar así, porque estamos viendo la pobreza en la calle. Y eso es grave. No sé ni quiénes están. ¿Y qué espera usted? ¿Qué tiene en cuenta a la hora de elegir un político y qué espera de los políticos? Y que piensen en el pueblo, que nadie lo piense. O sea, hacen la suya y presentan plataformas y proyectos, pero después no se llevan a cabo. Yo lo que estuve viendo, según los partidos políticos que hay, ninguno tiene muy buenos proyectos ni buenas respuestas para la gente. Me parece que ya es momento de ir cambiando a las personas que están postulando para la política, porque no son personas que quieren ayuda a las personas, sino que tienen un interés del grupo de presión al que pertenecen que no es viable para la sociedad. Y no sé, no sé, no sé nada. ¿Para qué su vota? ¿No ha definido su voto? ¿Entonces no sabe a quién votar? Y voy a votar a Juntos Somos Río Negro. ¿Por qué? ¿Le puedo preguntar por qué? Sí, porque no sé, hay más esperanza que los demás. ¿Saben lo que se vota el domingo? Sí, para diputados y senadores. ¿Tenés alguna elección ya hecha? Sí. ¿Usted, señora? Sí, también. Ojalá que sea para bien, un cambio. Pero bueno, esperaremos a ver qué pasa. ¿Saben lo que se vota el domingo? No, sinceramente no, ni quiénes son los candidatos. Creo que no hay propuestas, que todos se critican entre ellos, pero nadie, nadie da una propuesta concreta. Y de los ejemplos de la gente que conocemos que ha hecho gestión, digamos, no ha aportado nada. ¿Cómo creen que va a ser la situación el día frente a la urna y la elección de las boletas? Ir, mirar y, no sé, en el momento se decidirá a ver qué es lo que se hace. Disculpe, señor, se vienen las PASO. ¿Sabe que se vota? Sí, sé que se vota. Si bien en el mundo la gente me parece que no está muy interiorizada, pero yo sí veo las noticias, veo los diarios y sé que se vota. ¿Por qué considera que la gente en general no sabe o no tiene conocimiento? La gente está con la cabeza en otras cosas. Creo que las problemáticas pasan hoy en día por otro lado, por el bolsillo, a mucha gente por la inseguridad, a muchos comerciantes por la baja de las ventas. Creo que la preocupación de la gente, lamentablemente, no es la política y menos la electoral. Pero bueno, es entendible porque también se ha hecho desde la clase política mucho para que pase eso. Estas son elecciones casi sin una gran importancia, porque después de estas vienen las reales, que son las cuales van a ser elegidos los candidatos. Y uno, de alguna manera, lo que marca es tendencia con esto, más que otra cosa. Porque después van a ser las que los van a elegir como legisladores, como senadores, etc. Generalmente, ¿por qué cuestión te volcás para justamente decidir qué votás o no? Porque mis viejos siempre votaron a la lista azul y siempre me dijeron que vota a la lista azul. Así que vota a la lista azul. No, todavía no tengo ni idea de quién voy a votar. ¿Vas a mirar a último momento los diarios y demás como para enterarte o no? Que sea lo que Dios quiera. Y en los últimos días, los últimos días. Es lo que queda nomás. En lo personal trato de ver bien la persona, la credibilidad de la persona que voy a votar. Trato de analizar básicamente a la persona. No creo en eso de las historias, las estadísticas, ni siquiera en los partidos. Simplemente trato de elegir a quien yo crea que le va a hacer mejor al país.